Hola gente, bienvenidos seáis todos a las logradas aventuras del WoW. En este vídeo os voy a mostrar cómo sacaros un logro, concretamente este logro de aquí, es de cajón. Este logro se encuentra en el apartado de misiones, Legion, y dice, llega al último portal del Pavorex sin perder tu transformación de lengua vermis. Este logro es muy sencillo y os voy a mostrar cómo. Para ello, tenemos que tener activa esta misión, tras los portales enemigos, ¿de acuerdo? Deciros que esta misión también a veces entramos en el portal y consta en derrotar a un jefe, pero hoy está activa la del logro, la de los vermis. Bien, os voy a mostrar cómo se hace. Es muy sencillo de hacer. Nos dirigimos aquí donde está el portal. Al acercarme se me va a activar la misión. Marius y su brujo han revertido la dirección de uno de los portales. Úsalo e inflige todo el daño que puedas al otro lado. Bien, Illidan, Tempestira, ya nos ha dicho que crucemos. Cruzamos. No hace falta que esperara al diálogo. Y nada más entrar tenemos aquí a este no muerto que hablamos con él y le decimos que nos transforme, ¿vale? Voy a retirar las mascotas para que no me pulee, ¿vale? Si sois cazadores o brujos o lo que sea, retirar los esbirros, mascotas, etc. Esto consta de cruzar el otro portal que está al otro lado, ¿de acuerdo? Deciros que también se puede completar dicha misión, el porcentaje que nos sale, abriendo los cofres. Lo que importa es estos ojos que hay por aquí, que tienen el símbolo de... que ven el sigilo. Bueno, que nos pueden descubrir. Pues no acercarse a ellos, ¿vale? Nos venimos por aquí, por los costados. Vamos abriendo. De paso, vamos a aumentar el porcentaje. Los cofres siempre suelen estar cerca de las paredes. Hay que tener muchísimo cuidado con los ojos. El rango es pequeño, pero bueno. Yo, por ejemplo, me puedo ir por aquí antes de que venga el ojo y abrir este cofre. Y rápidamente, antes de que venga, venirme por aquí. Ahora el objetivo es completar la misión para no tener que volver a entrar a dicha misión. Podemos hacerlo sin completar el porcentaje, pero tendríamos que volver a entrar. Y ya que estamos, pues lo hacemos todo de una, ¿vale? Venimos por aquí, con mucho cuidado de que no esté el ojo. A ver, está ahí. Cuidado. Pasito para atrás. Vale. Ya está bastante lejos para que yo pueda cruzar por aquí. Nos vamos a la parte superior. Por aquí atrás me parece que había un cofre, ¿no? Vale. Aquí tenemos ese ojo, ¿veis ese ojo? Ese es el que nos puede joder el logro. Con mucho cuidado nos apartamos. Nos apartamos. Cuando se vaya para el otro lado, aprovecharemos. Miren lo que vamos a hacer, que ahora se da la vuelta, poquito a poco. Tic, 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 tic. Con mucho cuidado. No hace falta tener prisa. Si queréis hacer el logro. El ojo este va muy lento. Pero bueno, me da tiempo a abrir este cofre. Abrir este otro. Me estoy arriesgando. Vale. Nos alejamos del ojo. Ahora sí me puedo ir por aquí, por la parte esta de aquí arriba. Abrimos este. El portal que hay que cruzar lo vemos ahí al fondo, que también hay un ojo. Aquí hay cuatro cofres que vamos a completar la misión. Cada cofre nos da un 10%. Vale. Con este ya completo la misión. Bueno, os aconsejo que no le deis a devolver... Bueno, el sobre este no le deis. No le deis porque os salís de lo que es el plano este. Ahora nos venimos por aquí. Perdón. Y ahora falta el último obstáculo, que es el ojo este que está dando por aquí vueltas. Es ese de ahí. Nada, nos esperamos. Sin darle a esto. Devolver al remitente nada, ¿eh? Si no, nos jode el logro. Mira, mira, el ojo está ahí. Ahí hablando. Ya podríamos cruzar. Y al cruzar nos saldrá el logro de cajón. Es de cajón, perdón. Y logro completado. Como podéis ver, es un logro muy sencillo de hacer. Os animo a que lo hagáis si no lo tenéis. Y nada, nos vemos en siguientes vídeos. Espero que os haya servido de ayuda. Y nos vemos en siguientes vídeos. Hasta luego. Chao. Bueno gente, si os ha gustado el vídeo, dale a la manita y regálame un like. Y si queréis estar al tanto de todos los vídeos que subo a mi canal, es tan sencillo como suscribirse. Y recuerda, dale a favoritos, compártelo con tus amigos en las redes sociales y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta entonces, que todo os vaya perfecto. Hasta luego. Chao.